Hola, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana, soy Marcela Arenas de hispana realizada.com y hoy tengo a una hispana desde Texas, Annie o Aniuska Marín, Annie, bienvenida. Gracias, Marcela. Bueno, Annie es venezolana, lleva, ¿cuántos años llevas aquí viviendo en este país? 15 años. Llevas 100 pesitos ya. ¿Qué te llevó a crear una escuela de español? Lo cual te felicito porque hace tanta falta, aunque enseña en español, pero no es lo mismo tener una escuela dedicada solo al español. Sí, yo soy docente y cuando llegué a este país comencé a dar clases de español como segunda lengua. En el 2012 salgo embarazada y quería ver la oportunidad de seguir siendo mamá y emprender. Y ahí es donde surge la idea del colegio, además de poder tener a mi hija en un ambiente bilingüe. Qué bonito. Qué bonito que no pusiste, sí, como dicen, en espera, tu sueño de emprender mientras serás madre. Qué lindo que pudiste hacer eso. Pero, ¿cuál es la razón que te trajo a los Estados Unidos? Inglés. Quería prepararme a mejorar mi inglés. Había estudiado en Venezuela, pero no es igual cuando haces la inmersión. ¿Qué tan difícil ha sido para ti ganarte la confianza y la preferencia de los padres americanos cuando llevan a sus hijos a escribirte en tu escuela? Ha tomado tiempo, pero ellos valoran lo que hacemos. Ellos respetan y valoran todo lo que hacemos porque lo hacemos con cariño y la oportunidad de darles un segundo idioma a sus hijos. Especialmente a Cantejas. Sí, sí, yo lo sé. Es tan importante cada día. Mira, mis hijos son nacidos acá y hablan español. Se pueden dar a entender. Y eso es lo que queremos hacer, Marcela. Mi hija tiene siete años y está en un programa bilingüe que el Estado ofrece y está leyendo y escribiendo en los dos idiomas, en español y en inglés. Porque no solo hablar, es también poderlo escribir y poderlo leer. Entonces, esto nos permitió que ella tuviera bases en español suficientes como para aplicar a este programa y continuar su educación en los dos idiomas. Hablemos un poco de esas familias donde, como en el caso mío, donde mi esposo es americano y yo, colombiana, y tuvimos que hablar un solo idioma en casa por la cuestión de que era muy confuso hablar a los niños en un idioma y a él en otro. Así que, ¿cómo es ese reto que a veces se nos presenta a algunas familias en este país? Pues, para ese reto estábamos nosotros. Como tú dices, para mí era fácil porque mi esposo es cubano, pero se crió en este país y hablamos los dos español. Es fácil hablar español en casa, mantener el idioma para nuestra hija. Pero en el caso de esas familias que no hablan el idioma o que uno de los dos no hablan el idioma es que estamos nosotros para ayudar, para colaborar. Somos el refuerzo de casa. Los niños aprenden a través de juegos, canciones, el español. No se dan cuenta de que están aprendiendo un segundo idioma. ¿Tu escuela, cómo lo llamas? ¿Escuela, academia? Escuela. Un preescolar. Un preescolar de inmersión en español. O sea, con inmersión, cuidan a niños, pero todo lo hacen en español. ¡Qué bonito! Me encanta. Todo en español. ¡Guau! Bueno, ¿qué tan difícil fue para ti emprender en este país? No fue fácil, pero con el apoyo de la familia lo logras. Mi esposo siempre me ha apoyado y además mi hija ha sido el motor para lograr esto. Yo quiero que ella sea bilingüe. Es mucho más fácil cuando eres niño que cuando eres adulto. Yo lo he hecho y lo he logrado. Y quiero ser un ejemplo para todas esas mujeres que dicen que no pueden hacerlo porque llegaron a determinada edad, de que sí lo podemos hacer. Es mucho más fácil para nuestros hijos, pero sí lo podemos hacer. Y es importante mantener el español en casa. Muchas familias piensan de que como a nosotros nos costó ingresar a esta sociedad por el idioma, ellos no quieren que sus hijos pasen por eso. Pero no, los niños pueden hacer los cambios de un idioma a otro sin ningún problema. Y es la edad perfecta para hacerlo. Como emprendedora, ¿qué obstáculos tuviste que vencer? No solamente como emprendedora y mujer. Han sido muchos los desafíos. Nosotros sufrimos Harvey. Nos inundamos en la escuela. Y con el apoyo de las familias y el esfuerzo de nosotros y de nuestro personal, que ha sido clave y fundamental, porque creen en lo que hacemos, logramos superar esa adversidad. Qué interesante que tuviste que pasar por eso y que sufrieron daños debido a un huracán. Eso me lleva a una pregunta que no tenía planeada. Y es como para los pequeños negocios, para aquellas que tienen pequeños negocios, ¿qué le puedes recomendar de algo específico que puedan prepararse en caso de una situación de fuerza mayor? Siempre tenemos que ser preparados. Hay que hacer un plan de negocio. Es importante un plan de negocio cuando inicias tu emprendimiento. Es para poderte mantener. Ya nosotros tenemos cinco años y el verano pasado abrimos nuestro segundo preescolar. ¿Cuántos tienen ya? Dos. El asesoramiento es importante. Tener un buen banco que te asesore, que puedas lograr hacer el plan de negocios. Entonces, cuando yo viví en la Florida hace muchos años, yo tuve que tener un plan de emergencia. Sí, por lo que vivía en una zona de alto riesgo de huracán, por supuesto. Supongo que es algo que ustedes también manejan en Texas, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Qué puedes sugerir en que debamos colocar en un plan así para un pequeño negocio? Quizás que no estemos en una zona de huracán, pero sí en una zona de tornados, como en muchas partes aquí en este país. ¿Tú qué le puedes decir a esas chicas que deben agregar en un plan de emergencia en caso de una eventualidad de ese tipo que ya pasaste tú por ahí? Debemos asesorarnos. Los seguros son importantes. Mi casa, en aquella ocasión, no estaba en una zona de inundación y no contábamos con el seguro adecuado. Y fue en ese momento que nos dimos cuenta. Entonces, el asesoramiento es importante. Educarnos es importante. Mentores y educación es importante para emprender. Como dicen, soldados prevenidos, no mueren en guerra, ¿no? Correcto. Sí, debemos prepararnos para lo inesperado. Lamentablemente, tenemos que siempre estar preparadas. Compártenos tres ventajas o tres beneficios que nos pueden brindar si educamos, si criamos a nuestros hijos bilingües y multiculturales. La más evidente es la que son muchas las ventajas de crear niños bilingües. La más evidente es que se pueden comunicar con más personas en otro idioma. Pero, además, aumenta su capacidad de separar códigos, los idiomas. Y un cerebro que se desarrolla es más saludable. Entonces, ellos están en constante cambios de un idioma y haciendo conexiones de un idioma con el otro. Qué bonito, sí, es para mí. Yo creo que cuando, además de sus ventajas, sé que hay muchas más, pero para mí es como que se expanden los horizontes, ¿no? Y la seguridad que les da. Mi hija se siente muy cómoda conversando con alguien que hable español o con alguien que hable inglés. Eso no le impide tener amigos y comunicarse y poder hacerlo cuando viajamos. Se siente cómoda de poder comunicarse con muchas más personas. Sí. Bueno, ¿quién o quiénes son tus cómplices de tus sueños? Primero, mi familia. La familia ha sido fundamental. El apoyo de mi esposo, mis padres. Y el motor inspirador, pues, mi hija de siete años, que me ha llevado, que ha sido la inspiración para lograr esto. Sí, ella definitivamente fue tu fuente de inspiración. Puedes ser madre y emprendedora al mismo tiempo. Qué bonito. Y debo nombrarla porque sé que lo va a ver y va a ser para ello un honor que la nombre Valentina Marín ha sido esa inspiración a todo este proyecto que ha ayudado a muchas familias y ha sido un aporte para la comunidad. Valentina, bueno, cuando veas este programa en unos 10, 15 años, va a decir, mira, es mi mamá. Esa es mi mamá. En esos días me ha preguntado a mami, bueno, las maestras les preguntan, ¿tú quieres ser maestra? Y dice, no, yo quiero ser directora con mi mamá. Y ahora me decía, mami, ¿tengo que ser maestra? Y le digo, no, mi amor, tienes que hacer lo que te haga feliz. Y me dice, quiero ser presidente. Así que veremos. ¡Wow! Es una mujer soñadora. Me encanta. Absolutamente. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Buena pregunta. Interesante. Hace cinco años me hacía esta misma pregunta. Y estoy hoy donde quería estar hace cinco años. Quería abrir una segunda sede y lo hemos hecho. En cinco años, creo que lo que viene es franquicias. Me han preguntado muchísimo. No estamos listos. Quiero darle la franquicia. Eso que hemos mantenido, ese cariño, este amor, la seguridad para los niños es importante. No somos un day care donde solo cuidamos niños. Los niños vienen a aprender y aprenden de una forma segura y con amor. ¿Qué elementos de tu historia, de lo que trajiste en esa maleta, en ese equipaje cuando llegaste a Venezuela, crees tú que puedan servir de inspiración para otras mujeres hispanas? Es que cuando llegamos a este país comenzamos, reiniciamos, nos reiniciamos. Somos profesionales, yo tengo dos carreras universitarias, pero cuando llegas acá te tienes que reiniciar. Te tienes que preparar. Comencé a estudiar español y ya luego hice mi certificación como directora y es lo que me permitió tener lo que tengo hoy en día. Hay que prepararse. Sin dejar a un lado lo que tenemos, pero con la humildad de que debemos recomenzar. Dijiste, tuviste que empezar a estudiar español. Perdón, inglés. Ah, ok. Yo dije, ok. No, quizás. Que haya sacado alguna certificación. Bueno, tú sabes que sí, no es lo mismo saber español que estudiarlo. Y sí han sido, tienes que retomar ciertas cosas para poder enseñar. Absolutamente. Pero inglés, inglés básicamente fue lo que inicié cuando llegué a este país. Sí, no, pensé que habías dicho español por la función que estás ejerciendo por tu negocio. Claro, claro, claro. Pero tienes toda la razón. El español es, tenemos que tener un español que podamos enseñar, ¿no? No es lo mismo hablar de enseñar. La regla. La regla. Porque muchas veces nos pasa de que, ¿por qué es esto? ¿Por qué se hace de esta manera? Y es una regla. Y simplemente que lo aprendimos y se nos olvidó la regla. Entonces hay que retomar la gramática. ¿Cómo se siente saber que recibirás un reconocimiento por ser empresaria emergente latina sin haber nacido aquí? Sí, muy agradecida. Estoy muy agradecida porque además admiro a las personas que me nominaron para este premio. Fue inesperado y todo se debe al esfuerzo que haces, a tu dedicación. No en búsqueda de ser reconocida o porque en ese reconocimiento nos dan a diario los saludos cordiales de los papás, el cariño de los niños. Pero el que solo mujeres te reconozca como empresaria hispana del año te dice que estás haciendo las cosas bien y que eres inspiración para las siguientes generaciones. Pues, más que merecido te tienes este reconocimiento. Bueno, te sientes una hispana realizada. Absolutamente. En lo profesional y en lo personal. Brindo por eso aquí con un toco de té. Hispana. Lo dejo afuera. Bueno, para hacerte mejor, respóndenos en breve. El mayor valor que siembra un niño. Que siembras tú en un niño. Responsabilidad. Deben llegar a cierta hora, debemos trabajar a determinada hora y eso se lo enseñamos desde que entran a la escuela. La responsabilidad. Y la tolerancia. Una palabra que defina a Spanish Learning Castle. Familia. ¿De dónde salió ese nombre? Spanish Learning Castle. Interesante. Mi sobrino, no tengo el cuadro acá, lo tengo en la otra oficina. Mi sobrino cuando tenía cinco años dibujó un castillo. El castillo que tenemos acá atrás que es lo que nos identifica. Y él me lo regaló y dije que algún día iba a hacer algo con este castillo. Y ese es nuestro logo. Entonces de ahí sale Spanish Learning Castle. El castillo de aprender. Y los niños se identifican mucho. Dicen yo quiero ir a mi escuela del castillo, yo quiero ir al castillo. Ay, qué bonito. Me encanta. Sí. Pero si fueras niña de nuevo, ¿qué cambiaría de la educación que recibiste? Inteligencia emocional, a temprana edad y el inglés, un idioma. ¿Cuál es tu mantra? Spanish Learning Castle, un regalo para la vida. Un regalo para la vida. Muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar, Ani? Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Me siento honrada de estar en tu programa, de ser una hispana realizada. Te admiro. Éxitos. Y estamos para apoyarnos. Las mujeres estamos para apoyarnos. Podemos emprender. Yo trabajo con muchas mujeres y nos apoyamos. Ser mamá es prioridad. Así es. Te felicito por toda esa labor que estás haciendo y por mantener vivas nuestras raíces. Muchas gracias. Ani, muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por compartir tanta información valiosa. Y sigue adelante, inculcando el español a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Sí, te deseo lo mejor. Te veo una franquicia por todos los Estados Unidos. Amén. Gracias. Y dicen que yo tengo palabra profética. Hablaremos en cinco años otra vez. Así será. Muchísimas gracias, Ani. Y muchísimas gracias a todas por escucharnos hoy. Las invito a que se inscriban al Club Hispana Realizada. Donde tenemos más de 30 masterclasses de nuestras 12 mentoras. También tenemos guías. También tenemos retos. También tenemos un grupo privado en Facebook. Todo lo hemos creado pensando en ustedes, chicas, para que alcancen sus sueños. Así como Ani lo ha alcanzado aquí en este país donde todo es posible. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos de nuevo el próximo martes a las 12. Chao. Gracias. Chao. Bye, bye. Chao. 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 Chao.